¿Cuántas disciplinas colectivas van a clasificar con el cambio de reglamento? Solamente Pérez de León y algún otro cantón ahí tienen disciplinas colectivas. Vayémonos al caso, solo el fútbol masculino va a clasificar directo a Juegos Nacionales porque ahí están los seis cantones de la región bronca participando en lo que es el fútbol masculino. Entonces ahí está la gran posibilidad de que Pérez de León clasifique directo. Los demás hay que hacerlo mediante una eliminatoria. La eliminatoria hay que hacerla siempre. Mira cómo es el ICOER, ¿verdad? El ICOER programa siempre la eliminatoria, o sea, el gasto hay que hacerlo, pero el ganador por región en disciplina X tiene que eliminarse ya sea con Cartago, con San José o con cualquier otra región, ¿verdad? No se tiene todavía claro. Entonces ahí va a haber una disminución porque para nadie es un secreto que la meseta central sea quien sea que le toque muy fuerte. Entonces no sabemos cuáles disciplinas colectivas van a clasificar. En otros años a esta época ya el baloncesto estaba clasificado porque solo nosotros tenemos el balonmano también. Esta vez va a ser todo lo contrario. Por lo que se refiere a las disciplinas individuales, ese es el fuerte de Pérez de León, ¿verdad? Yo le garantizo al Cantón de Pérez de León que las mismas medallas se van a obtener porque las disciplinas individuales son las que aportan una gran cantidad de medallas. Es importante que para que vayan a Juegos Nacionales todas las disciplinas que se puedan. Eso es muy importante para un cantón, eso demuestra muchísimo, ¿verdad? Eso el ICOER sí lo valora en un punto muy alto lo que es gestión y promoción del deporte, ¿verdad? Entonces es importantísimo que vayan muchas disciplinas, pero si no van, no se puede hacer nada, ¿verdad? Es una ley del ICOER y hay que respetarla y si uno no la respeta se queda afuera. ¿Qué es el ICOER? Y falta taekwondo que es muy fuerte a nivel nacional, ¿verdad? Faltan otras disciplinas, ¿verdad? Atletismo que han tenido que hacer las eliminatorias por fechas porque es tanta la cantidad de atletas que llegan que no salen en un solo día o un solo fin de semana. Entonces tienen que hacerlo clasificatorio, ¿verdad? Las llaves, el que va ganando, los que van ganando, siguen en la eliminatoria. Los que no, ya quedan eliminados. Entonces estamos a un 50% de eliminatorias, pero sí, el cantón puede estar tranquilo de que la delegación va a hacer bastante y lo van a dar todo nuevamente por el cantón.